Con las manos limpias, con las manos limpias, con las manos limpias. Amigos, ¿cómo están? Aquí estamos trasladados al centro de Osorno, específicamente en Avenida Manuel Rodríguez. En estos momentos, estudiantes secundarios marchan por las calles de Osorno. En estos momentos van ocupando las dos vías de esta avenida, como ustedes pueden ver en imágenes. Son una multitud de estudiantes de diferentes liceos de la ciudad de Osorno que salieron a las calles el día de hoy, a las ocho y media de la mañana se congregaron en Plaza de Armas, marchando por las diferentes calles de la ciudad de Osorno. En estos momentos, como pueden ver en imágenes, van por Avenida Manuel Rodríguez hacia el sector poniente de la ciudad, o tomando ambas vías de esta avenida. Como pueden ver en imágenes, una gran multitud de estudiantes de diferentes establecimientos de nuestra ciudad. Son imágenes en vivo y en directo que ustedes están viendo en esta hora a través de las pantallas de Soy de Osorno. Una gran multitud de estudiantes secundarios vemos de diferentes liceos de nuestra ciudad de Osorno que marchan por las calles de la ciudad en estos momentos, ocupando las dos vías de esta avenida Manuel Rodríguez. Justamente ya llegando, pasando por calle Colón. Van en dirección en estos momentos hacia el sector poniente de la ciudad. Como ustedes pueden ver en imágenes, también hay presencia de carabineros, motoristas, varios motoristas también. Están en este lugar, van en la parte más adelante. No sé si logran ver en las imágenes. Y ustedes pueden ver cómo este grupo de estudiantes sigue por Avenida Manuel Rodríguez manifestándose en contra del tránsito. Pueden ver también que van en este lugar. Sí, soy de Osorno, porque acá me informa de la emergencia. Tranquila, no sé por qué, no soy filtrado. Ahí seguimos entonces. Van retrocediendo. Retroceden. Saluda, no sé por qué. Ahora vuelven, están volviendo hacia el sector oriente, comienzan a volver los estudiantes. Carabineros se encuentran en el lugar pero bastante alejados, básicamente motoristas, un grupo de motoristas, pero bastante alejados de lo que es la manifestación. Carabineros, carabineros, carabineros. Carabineros, carabineros. Carabineros. Vamos a recorrer por este sector para que ustedes puedan ver la gran multitud de estudiantes. Carabineros. 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 van bajando en estos momentos por Cristóbal Colón no sé si van a retornar a clases desconozco qué es lo que pretenden a esta hora pero sí siguen marchando como ustedes pueden ver por toda la calle vamos bajando por Colón hacia el sector terminal hacia esa dirección pero no sé si van a retornar a clases en esta jornada o bien van a seguir marchando por las calles de Osorno es lo que está pasando son imágenes en vivo que ustedes pueden ver en estos momentos marcha de estudiantes secundarios de diferentes liceos de Osorno que se manifiestan a esta hora en torno a la problemática que se está viviendo en nuestro país todo comenzó, recordamos, en lo que es la ciudad de Santiago luego en regiones ahora van bajando por calle Bilbao en contra del tránsito van en contra del tránsito van bajando por calle Bilbao en contra del tránsito ustedes pueden ver cómo pasan los vehículos por entre medio de los estudiantes calle Bilbao en contra del tránsito llegando a lo que es calle Arturo Prata vamos a ver si podemos tomar imágenes más adelante Schl회 de a la chucha nadate a la chucha ¡Ya! 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 Ahí ustedes pueden ver cómo siguen en contra del tránsito por calle Bilbao. Vemos que vienen varios vehículos también por acá. Y ellos siguen, siguen en contra del tránsito por calle Bilbao. ¡Gracias! Los vehículos de la Comisión Colectiva empiezan a hacer sonar sus bocinas en apoyo a esta manifestación que están realizando los estudiantes secundarios, acá en la ciudad de Osorno. ¡Gracias! 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 Vamos por calle Bilbao, pasado lo que es calle Cochran, en dirección hacia el poniente de la ciudad de Osorno. Ustedes pueden ver en imágenes cómo siguen por calle Bilbao en contra del tránsito. Esta calle, como pueden ver en imágenes, hay harto flujo vehicular, pero a ellos no les importa. Siguen marchando en contra del tránsito. Hay varios vehículos también que tocan sus bocinas, apoyando esta manifestación que están realizando los estudiantes secundarios de la ciudad de Osorno. ¡Gracias! 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 Ven a ir a la Plaza de Armas. Continua! Van a ir a la Plaza de Armas. Plaza de Armas. Está indicando un vocero. van a la plaza de armas van bajando en estos momentos entonces por calle Emanuel Antonio Mata en dirección a la plaza de armas es lo que indica acá un vocero van en dirección a la plaza de armas en estos momentos continuando con esta marcha que comenzó a eso de las 8 de la mañana, 8 y media se reunieron en lo que es plaza de armas luego se dirigieron a la plaza de la Yungay continuando marchando por las diferentes calles de Osorno ¡Escuchan! ¡Ándate a la chucha! ¡Éscuchan! ¡Ándate a la chucha! ¡Ándate a la chucha! ¡Éscuchan! ¡Ándate a la chucha! es lo que está pasando entonces en la ciudad de Osorno ustedes pueden ver gran multitud de estudiantes secundarios de diferentes establecimientos de la ciudad marchan por las calles céntricas de Osorno reiteramos, se juntaron a eso de las 8.30 aproximadamente en plaza de armas donde comenzaron a marchar por las diferentes calles de la ciudad y en estos momentos ya van llegando a lo que es plaza de armas no sé si van a terminar ahí o van a seguir pero vamos a ver, vamos a continuar entonces para saber qué es lo que se viene en esta manifestación de estudiantes secundarios probablemente se andaban en un partido donde se están viviendo y más o menos es que hace más cucientos sido que es un momento y queким智 el mundo a lugar mucho más que fortalecimiento de los mismos pero es el punto y que se muere God en punto y fue el punto de estudiar el que no salta el patro el que nos salta el patro el que nos salta el patro el que nos salta el patro Como pueden ver, vamos llegando a lo que es Plaza de Armas. Al parecer se van a reunir acá en este sector. Desconozco si van a finalizar la manifestación acá o van a seguir, desconozco esa, pero vamos a averiguarlo en unos minutos más, vamos a continuar en vivo y en directo para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias, compañeras. Hemos marchado mucho. Necesitamos pensar. Necesitamos pensar. Antes de la acción del pensamiento. Antes de la acción del pensamiento. Solo así venceremos. Antes de la acción del pensamiento. Antes de hacer las cosas, vencerlas. Solo así venceremos. Los que no vencieron, no pensaron. Este pueblo va a vencer porque ya no somos los mismos de antes. Vamos a vencer con las armas de la paz, con las armas de la verdad, con las armas de la voz. Nunca más nos van a reprimir porque traemos las malas luces. No necesitamos la violencia para tener que lograr algo. Podemos lograr algo sin la violencia. ¿Saben por qué? Porque nos hemos reunido tantos y tantos estudiantes, tantos y tantos estudiantes en una marcha masiva en donde espontáneamente nos hemos levantado, donde espontáneamente nos hemos levantado para que no nos vuelvan a pisar. Porque tantos y tantos estudiantes queremos una democracia de verdad, no una democracia de cartón, como nos la han ofrecido los mismos presidentes, los mismos presidentes que se juran socialistas, que se juran democráticos, que se dicen dignos. Pero la única verdad es que nuestro pueblo es el digno. Y como somos dignos, compañeros y compañeras, vamos a sentarnos acá, vamos a sentarnos acá. Acá donde yo me callo y ustedes hablan. Acá donde yo me callo y ustedes hablan. Acá donde nuestra palabra es nuestra palabra. Nuestra palabra de los estudiantes en democracia. De los estudiantes en democracia. Hay algunos poderosos, hay algunos millonarios, hay algunos privilegiados que no les gusta la democracia. A diferencia de nosotros, nosotros sí somos democráticos, sí tenemos diálogo, sí estamos juntos, unidos, para que nunca más nos falten el respeto al pueblo. Sentados, compañeros y compañeras. Sentados para que podamos galabar. Sentados para vernos las caras. Sentados. Sentados para estar unidos como pueblo. Para estar coordinados como pueblo. Sentados, compañeros y compañeras. Sentados. Sentados, compañeros y compañeras. La calle es del pueblo, compañeros y compañeras. La calle es de los estudiantes. Por eso estamos aquí. Porque la calle es del pueblo, la calle es de los estudiantes. Y por lo mismo, compañeros y compañeras, demostremos que estamos en paz, que tenemos las manos limpias, que no somos violentistas, que no somos delincuentes. Somos el futuro de la democracia. Y como el futuro de la democracia, nos corresponde construir la democracia en los espacios que son del pueblo. Compañeros, compañeros. Todos estemos sentados porque ahora inicia nuestra jornada en donde vamos a pasar a dar nuestras opiniones. Porque hoy hay algo que reflexionar. Hoy, como estudiantes, como nunca lo hemos hecho, nos levantamos de nuestras camas y salimos a marchar. Aunque sea por un día. No es un día que perdimos de clase. No es un día que perdimos de clase. Es un día que ganamos por dignidad. Es un día en el que ganamos por dignidad. Un día en el que ganamos, ganamos la dignidad, ganamos los estudiantes, ganamos nosotros y nosotras. Compañeros, compañeras, aquí es donde me callo. Y me callo porque estamos en un espacio democrático. Y pregunto, pregunto seriamente y pregunto con toda la convicción de todas las personas que estamos aquí reunidos. ¿Quién quiere tener la palabra? Decir un mensaje. Dale, presidente. Decir un mensaje a nuestra enciencia. Un mensaje. Un mensaje que corresponde a las causas nuestras de estudiantes. Un mensaje. Cualquier persona. Esto es democracia. Esto es democracia. Acá la compañera Vanessa quiere decir un mensaje. Con todo respeto. Bueno, chicos, les digo. Esto va a ser algo muy cortito, pero por lo visto, si vieron que ahí cuando estábamos en la comisaría lanzaron piedra. Yo quiero repetir que la mayoría de nosotros no somos los violentos. ¿Cuál es la violencia en este sentido? La violencia son aquellos que hacen que nuestros abuelos, que nuestros padres tengan unas pensiones de mierda, que no les alcance para llegar al final de mes, que no les alcance para nada, que los estudiantes tengamos que estar dando la cara por todo el mundo. Nosotros somos pacíficos y estamos conscientes. No somos los niñitos de 15, 14, 17, 18 años que creen que no saben nada del mundo. Todos los que estamos aquí y los que no pudieron venir porque no los dejaron, saben, están conscientes de todo esto. Y estamos trabajando para el cambio. ¿Alguien más que quiera pasar a la opinión es libre de pasar acá? Lo vamos a escuchar en silencio, porque entre compañeros nos respetamos. Acá el compañero. ¿Cómo se llama usted, compañero? Luis Miranda. Luis Miranda. Luis Miranda, el compañero Luis Miranda, le quería dar un mensaje acá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas tardes, compañero. Vengo a hablar en representación, quizás, de pedagogía y lenguaje en la Universidad de Los Lagos. ¡Aplausos! Nosotros no nos hacemos docentes delante de todas las manifestaciones que se han hecho a lo largo del país. Somos el futuro de Chile. Tengan en cuenta que en otras regiones, aunque no sea acá, están matando a la gente. Los jóvenes están oprimiéndolas, están de alguna manera quitándonos nuestra libertad de expresión. Y nosotros somos el pueblo. El pueblo tiene que tener el poder. Nosotros tenemos que decidir. Y nosotros, como jóvenes, tenemos el derecho, el deber de expresarnos. Tenemos que, de alguna manera, luchar. No rendirnos, independiente de todo lo que les puedan decir. Que la gente, quizás, más adulta y cobarde, bueno, ellos vivieron la dictadura. Pero nosotros somos niños, jóvenes, adultos sin miedo. Tenemos que tener en cuenta que hoy debemos perseverar. Debemos mantenerlo fuerte. No nos quieren unidos, nos quieren separados. Y de alguna u otra manera, tenemos que luchar. Hoy día... Hoy día me dejo la voz. Hoy día me dejo la garganta. Porque no me interesa tener que quedarme sin voz por este pueblo, por ustedes, por mi viejo, por mi abuelo. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Compañero, compañera. Acá hay que hacer un aviso bien importante. Un aviso de suma importancia. Esperamos, esperamos y esperamos que... Esperamos que los centros de alumnos de cada liceo, de cada estudiante que ha participado acá, estén del lado de los estudiantes. Estén del lado de los estudiantes. Nosotros no vamos a decir ni una palabra. Esperamos que los centros de alumnos estén del lado de los estudiantes. ¿Dónde están los estudiantes? ¡Acá! Aquí están los estudiantes. Los y las estudiantes. Los centros de alumnos, esperemos que estén del lado de los estudiantes. Y también que las direcciones, que las direcciones no llamen apoderados, no anden reprimiendo a sus alumnos. Porque es un solo día. ¡Un solo día! Estamos en un contexto de movilización a nivel nacional. Y este es un solo día que hemos pedido, que hemos solicitado, que hemos acordado para manifestarnos. Uno solo. Y por ende, queremos que se nos respete este día. Que los estudiantes y las estudiantes, con toda la fuerza, construyan la democracia y reciban el apoyo que merecen. La compañera de aquí, la de arriba, tiene que estar en la mesa. Bueno, compañeras y compañeros. Hoy día lo logrado es completamente histórico a nivel local en esta ciudad. Hace muchísimos años, yo creo que nos salía tanto secundario junto para protestar hoy día a favor del pueblo. A favor de los derechos sociales. A favor de todas aquellas dignidades que necesitamos como pueblo. Hoy día yo solamente les quiero pedir que al volver a sus casas, a sus liceos, a sus distintos lugares de organización, pueden generar actividades, actividades, pintar piensos, generar actividades de cacerolazo. Generemos actividades, compañeras y compañeros, cada uno de ustedes son pobladoras y pobladores. Organicen cacerolazo en cada población, en las noches, que se vea que hoy día es el pueblo organizado el que se levanta contra este régimen opresor, contra este régimen empresarial que no ha hecho nada más que indignar nuestras vidas. Hablan de saqueos a los supermercados, hablan de saqueos a las multitiendas, pero hablemos realmente de saqueos, nos han saqueado las pensiones, nos han saqueado los lugares de trabajo, nos han saqueado otros cuentos, nos han saqueado la educación, una educación completamente machista, completamente privatizada, que solamente aquellos que tienen un poder adquisitivo mayor pueden adherirse, pueden adquirir una educación completa y de calidad. Hoy día, compañeras y compañeros, como estudiantes universitarios y secundarios, es necesario que nos organicemos y hacemos nuevamente la demanda por una educación pública y estatal, que no sea sexista, y por tantos otros derechos sociales, como sobre todo la vivienda digna acá en los hornos, las pensiones sin extensión. El derecho al agua potable no está de luz encarecida. Nuestras madres y nuestros padres, nuestros abuelos, ya no dan abasto de tantas cuentas que tienen que pagar a fin de mes. Es eso por lo que debemos luchar. A no cesar, compañeros y compañeras, que la huelga general avanza, y avanza sin transar. Nos vemos a las 18.30 desde la Plaza Yungay. Importante lo que dice la compañera Kika, a las 18.30 hay movilización, no solo de estudiantes, sino que de todos los sectores sociales. Acá debemos tomar en cuenta algo muy importante. La causa de los estudiantes y de las estudiantes es la misma causa que los de los trabajadores y trabajadoras. Y la causa de los trabajadores y trabajadoras es la misma causa de los pobladores y las pobladoras. ¡Dignidad a nuestro pueblo! Compañeros y compañeras, quiero hacerles una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros somos violentistas o somos personas democráticas? ¿Nosotros somos delincuentes o somos personas democráticas? ¡Personas democráticas! Y lo acabamos de demostrar. ¿Saben por qué? Porque no hubo ni un destrozo. No hubo ningún acercado. No necesitamos de destrozo ni acercado. No necesitamos de conflictos con nadie, porque el conflicto lo resolvemos con nuestra voz. Nuestra voz, la voz de los estudiantes y de todos los sectores sociales es la voz que va a resolver esos conflictos. Con las armas de la verdad, con las armas de la verdad, compañeros y compañeras. ¿Alguien más quiere pasar a dar una palabra? Bueno, compañeras y compañeras, ya hablé hoy de la mañana, pero a ver lo que hicimos hoy día. Hoy, en toda la caminada que logramos, me pone muy contenta, muy orgullosa del pueblo, de los secundarios, porque sí, todos representamos a los que no pudieron venir porque sus ojos no los dejaron o porque el colegio no se puso a bailar con los ojos. Hoy día es un día histórico de los ojos en el país de Chile, porque no importa cuánto estén sufriendo allá en el norte, cuánto estén sufriendo en esta capital. ¡Nosotros gritamos por ello! ¡Nosotros gritamos por todos a los que están matando! ¡Nosotros somos el futuro de hoy! Así que, si esto salió de algo más improvisado, imagínense cuando tenemos cartas en el asunto. ¡Vamos a lograr muchas cosas! ¡Muy lejos! Así que, este año, vamos a no dejar de levantarse, a no dejar de pelear con nuestro futuro, porque lo que está haciendo el gobierno es quitar todo nuestro, nuestra dignidad, nuestros derechos humanos. Así que, compañeros, ¡para adelante y no hay vuelta atrás! Hola, amigos, quería decirles que nosotros somos la voz del descontento de nuestras pasadas generaciones, que estamos cansados de que nuestros padres nos digan lo mismo, que estemos conformes con este gobierno de idiota, con este gobierno de mierda que nos quiere oprimir. Por favor, sigamos adelante, hueón. No nos rindamos, hueón. Por favor, traten de no ser influenciados por nadie, o que, no sé, hueón, que a su papá le digan que no hay que salir, hueón, de la explicación lógica, que nosotros no somos delincuentes, hueón, que nosotros no andamos rompiendo a la hueá, que no somos como los Paco, que no somos como el gobierno hipócrita. Por favor, eso. Bueno, compañeros y compañeras, yo les vengo acá a hablar para puro descargar mi rabia, porque la voz que están escuchando es de la mismísima rabia, esa rabia que no es una rabia por los 30 pesos, sino que quiere lo mismo que esos Pacos tienen, lo mismo que esos Pacos que estaban riendo en nuestra cara cuando estábamos protestando. Esos Pacos tienen un sistema de salud gratis, tienen casas que les pasa al Estado, tienen pensiones y se jubilan a los 50 años. Nosotros queremos lo mismo, dignidad, porque todos nosotros, todos nosotros juntamos este Estado y esta patria, y esta patria se resuelve por la razón o por la fuerza. Compañero, compañera, algo más que le dar a todo esto. Como frente secundario, que nosotros solo dimos el pie para que se iniciara esta manifestación, que debía ocurrir por fin, de que se le escucha a los estudiantes, no vamos a terminar aquí, pero no vamos a terminar, solo quiero dar un mensaje. Quiero agradecerles con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda la rabia, la indignación que sentimos por estar acá, por darnos el tiempo y de escucharnos entre nosotros mismos, para que nunca más digan que nosotros no sabemos cómo hacer la democracia, pero si nosotros estamos haciendo una mejor democracia, pasando todos a dar nuestras opiniones, pasando a dar nuestros puntos de vista, como nunca antes se ha hecho. No necesitamos de carabineros, no necesitamos de fuerzas especiales ni militares. Nosotros podemos hacer la democracia solos y solas. Somos autónomos y autónomas. Dependemos de nosotros mismos y de nuestra conciencia para hacer esta democracia. Y por lo mismo hago el llamado a seguir construyendo democracia. Es necesario que ahora sigamos construyendo democracia. En los liceos, en los colegios, en los establecimientos, en los institutos. Debemos seguir así, compañeros y compañeras. Esto que le damos es solo el pie de inicio, porque no son solo las marchas. No son solo las marchas lo necesario para vencer. Lo necesario para vencer, para triunfar como pueblo, son las asambleas. Son las convocatorias a conversatorios, son las convocatorias a seminarios, son las convocatorias a elecciones, son las convocatorias a que nosotros tengamos la voz de distintas formas. Hay un montón de formas para que nosotros tengamos la voz. Y por ende, debemos seguir construyendo esos espacios. Porque la democracia que nosotros acabamos de comenzar, este es el solo y el mismo, la democracia que acabamos de comenzar, va a durar para siempre. Va a durar para siempre porque somos un pueblo humilde que hoy día se cansó. Vamos, compañeros y compañeras. Hola, bueno, yo soy, eh, quiero contarles algo. Yo soy estudiante de Inacap, estudio diseño gráfico, y me desilusionó mucho que mis compañeros allá de Inacap no hayan tenido voluntad para venir a esto. Y decirles que esto es un descontento bastante grande, ya que se nos ha faltado el respeto. No solo una vez, diciéndonos que iban a haber cambios, que prometían tiempos mejores. ¡Yo no veo tiempos mejores! Yo no los veo. ¡No! ¡No! Que nos oculte información, este TP-11, los derechos de agua, tantas veces ya no es el colmo. Decirles que cuando aquí se costó el agua, el alcalde estaba cagado de miedo. ¡Hagamos eso! ¡Hacernos cagar de miedo! Decirles que aquí estamos, que tenemos poder, que tenemos un bien, que tenemos un bien, que tenemos un bien, que tenemos un derecho, a exigir lo que queremos, a decirles ya no queremos más de esto. Un bellito. Pero a decirles que ya no queremos más esto, a decirles que tenemos voluntad, no vamos más a esta, Pacón, Puerto Montt, Santiago, Valvivia, Arica, Serena, todo Chile quiere cambio, de aquí igual queremos cambio. Hola, quería decir que nosotros hemos leído todos nuestros libros de historia, pudimos ver el tema de los gobiernos, el tema de la protesta, pero el día de hoy estamos escribiendo la historia de nosotros, todo lo que estamos haciendo aquí, aquí ya no hay ni fuerza, aquí no importa si eres del Carmela, si eres del Lero, somos todos estudiantes y más que estudiantes somos ciudadanos y hemos estado todos unidos. Se ha demostrado que cuando todos gritamos se escucha más fuerte y todos nos escuchan, vemos a toda la gente que está arruinida, nosotros no somos estudiantes, aquí hay mucha gente, ¿está bien? Ya. Y quiero que sepan lo orgullosos que deberíamos estar todos nosotros de la conciencia social que estamos haciendo en este momento, esto es algo muy grande, no solamente acá nosotros, sino en todo el resto del país. Así que un aplauso para todos nosotros, hermanos. Hola, buenas compañeros, yo soy estudiante de la San Sebastián de Puerto Montt, así que estoy representando a SONRI Puerto Montt hoy día. Soy estudiante de pedagogía media en inglés, para los que no sepan. Más que decirles que hay que apoyar la causa y ser pacíficos, hay que decirles también que hay gente que están violando allá en Santiago, sí, hay mujeres que están violando allá en Santiago, personas que están desapareciendo. ¿Y qué están haciendo allá en el gobierno? ¡Nada! Tenemos que hacernos escuchar, compañeros y compañeras. Exacto. ¿Saben lo que hay que hacer? Hay que hacernos escuchar en todas las regiones, decirles y apoyar a los de Santiago que no están solos. Bravo por la compañera, bravo por la compañera. Basta de represión al pueblo, basta, basta. Compañeros y compañeras, oye, ¿cuántas veces he dicho? Debería haber como un contador, así. Compañeros y compañeras, algo más que agregar acá. Algo más que agregar. Algo más importante que decir, de hecho, muy importante. Primero que todo, hoy día, ¿a cuánto estamos? 21 de octubre, lunes, día lunes empezamos desde las 8 de la mañana a manifestarnos, a reunirnos en este mismo lugar. En este mismo lugar nos reunimos y comenzamos a marchar. Comenzamos a hablar entre nosotros, comenzamos a tener diálogos a verdaderas estudiantes. Vamos a tomar en cuenta algo muy importante que vamos a tener en esta carrera. Hay que tomar algo muy en cuenta. Hoy tenemos que demostrar que el estudiante chileno, que el estudiante chileno, que el estudiante es un estado de democracia. Bien, comenzamos entonces a finalizar la transmisión en el mundo de esta marcha de estudiantes secundarios. La democracia del pueblo, ahora, información, información. Para poder vencer también hay que estar organizado. Y para estar organizado hay que tener las cosas bien modificadas. Entonces, hoy día nos volvemos a juntar a las 6 y media de la tarde todos los movimientos sociales a convencer a 35, compañeras, compañeras, a las 6 y media, a las 6 y media, a las 6 y media. Hay muchos, hay muchos acá que dicen que vayamos al puente. Estamos provocando una nueva marcha a las 18.30 de la tarde del día de hoy. Se van a contar en plazo a la Yungay. Hay muchos, hay muchos que dicen que vayamos al puente. Quiero que entramos a reflexionar, quiero que entramos a reflexionar. Al puente podemos ir todas las veces, no es necesario ir ahora. Al puente, el puente es nuestro, el puente es nuestro porque es la calle. Y acá es el pueblo. Entonces, compañeras, compañeras, entonces, compañeras, acá yo me imagino que de tarde a las 8 de la mañana, ahora que ya son más de las 11, estamos cansados, estamos cansadísimos. Comienza a llover, comienzan a caer gotas de lluvia acá en nuestra ciudad de Sorme. Y comienzan, ustedes pueden escuchar, si quieren tomar el puente en estos momentos. Y también se convoca una nueva marcha a las 18.30 del día de hoy, lunes 21 de octubre. Y ya, cabrón, yo sé que todos se están parando ya. Cerrar la idea de que es legítimo manifestarse, y más allá de quitar puentes, otras cosas, recalcar que es importante manifestarse a través de intervenciones sociales, a través de cacerolazos. Y les quería tirar la idea, aparte de las tocatas que van a salir a las 6 y media, hacer la canción que salió ayer en la noche, cacerolazos, 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 cacerolazos. ¿Quieren apañar entre todos juntos? ¡Cacerolazos, cacerolazos, 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 cacerolazos! Eso, cabrón, mucho aguante. Bravo por las expresiones. Bravo por las expresiones. Compañera y compañera. Algo último que decir, compañera y compañera. Lo más importante del día, lo más importante del día, que es la atención, quiero que me escuchen esto, es muy importante. Nos informan que hay un montón de fuerzas represivas esperándonos en el puente y nos informan también que si vamos al puente no solo vamos a salir perjudicados nosotros, sino las organizaciones sociales que nos han defendido, las organizaciones sociales que nos han defendido la represión. Por ende, tengamos el respeto al pueblo y a las organizaciones sociales que nos cuidan siempre y que están acá. Tengamos respeto, tengamos respeto y también demos el espacio a las otras personas. Si vamos al puente nos van a negar los espacios, si vamos al puente nos van a negar los espacios, nos van a tratar de delincuentes y no queremos eso. No estamos ni ahí porque los pichos son de delincuentes y por eso acá, compañeros y compañeras, es hora de dispersarse, es hora de volver tranquilos a nuestras casas en conjunto. Y saben qué más, saben qué más, acá la cosa no termina, la cosa no termina, no es solo marchando, a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde en la ULA, en la Universidad de los Lagos, hay una asamblea especial para los que debemos asistir a la asamblea popular de la ULA. Bien, comenzamos entonces a finalizar esta transmisión especial de la marcha de secundarios de Osorno, que comenzaron a eso de las 8 de la mañana, marchando por diferentes calles de la ciudad, y ya esto estaría finalizando cuando son las 11 con 20 minutos de este día, lunes 21 de octubre. También mencionar que están convocando una nueva marcha para las 18.30 horas del día de hoy. Marcha a las 18.30 horas el día de hoy desde Plazuela Yungay. Eso es lo que le podemos informar de este lugar, Plaza de Armas de Osorno. Finalizamos entonces, gracias por supuesto a toda la gente que se informó a través de este medio digital, Soy de Osorno. Que estén bien, buenas tardes.